¿Te podía poner el nombre de grabar? Estaba viendo lo que me iba a sentir igual que ya aquí, ¿no? En la parte negativa que escuchamos todos, absolutamente... Ah, es sumo... Sí, es más sumo, como tecnología, como... ¿Cómo? Sí, explico, porque en el centro, ¿sabes? Como que ya ha explotado... ¿Me estabas explicando de trabajar en el curso, de pintar filtros, o de trabajar en la vida? ¿Cómo? ¿Tú tenis un presente alternativo? ¿Por qué me has adaptado a mi simplicidad ese presente teórico a su cual se ha nacido en la misma que está en el sistema? ¿Me has adaptado a mi forma? Hoy presento Pixel, que es mi nuevo proyecto robótico-escultórico, en el que contemplo, observo y aprendo de la tecnología y divago sobre a dónde nos puede llevar, a qué conclusiones nos puede llevar como humanos, no solo como medio de entretenimiento, sino también como medio de aprendizaje. Yo utilizo siempre como artista el cuerpo humano para comunicar ideas universales, aprendizajes. Siempre uso el cuerpo como lienzo para contar las ideas que se me ocurren. En este caso estoy creando un wearable, que es una especie de armadura de pantalla interactiva en el que a través de pantallas táctiles y sensores uno puede elegir la piel corporal que quiere. Siento que en algún momento con la tecnología podremos cambiar tanto nuestro avatar que llegar a un momento en el que dará igual la raza, el género, tu condición física, cualquier tipo de particularidad o discapacidad. Ya te pueda faltar un ojo, tengas alguna manchita o tengas un pecho más grande que el otro, te hagas más, menos pelo, tengas arrugas o no, dará igual. Esos complejos también me entran a mí, entonces yo también siento que he llegado como un extremo de hiper retoque, hiperfiltro, hiper todo y con esta obra quiero romper con ese hechizo de hiperperfeccionismo, avatar virtual, tecnológico y como jugar con algo más crudo, más realista. Esta cultura en realidad es un resultado de la cultura en la que vivimos de comprar por internet, te llega al paquete y hacemos el unboxing como una experiencia de YouTube de ver unboxing de un iPhone, ver unboxing de un ordenador nuevo, ver el unboxing de me he comprado esto, como esta cultura de una oda al unboxing. En los museos normalmente te ponen no tocar y a mí eso me reventaba la cabeza o no hagas foto y aquí es, haz foto y toca, es más, lo que completa la experiencia es que el espectador toque la pantalla porque entonces es cuando se puede cambiar, si tú no tocas nada, no cambia nada. Es una obra 360, tiene como performance, es una escultura, es interactiva, con el tiempo van a seguir sucediendo cosas, va a salir, estoy haciendo un corto, pero también en la propia escultura, como vivimos en la área virtual, esta escultura tiene una traducción virtual, su forma de traducción virtual en la actualidad es el NFT, entonces estoy creando la propia escultura hiperrealista de la misma manera pero en realidad aumentada. ¡Gracias!